Que me quieren matar, dicen por ahí Say you looking for me, hush motherfucker Que me quieren tumbar, dicen por ahí Heard you wanna kill me, stop motherfucker Que me quieren parar, dicen por ahí So stop talking motherfucker, cause we bring in the heat Cause we bring in the heat Que me quieren tumbar, ha Bájele de huevos lo que dicen por ahí Para mí no es nada nuevo A ver supera esto, pendejo, ya no haga fintas Abrochen cinturones porque ya metí la quinta Con estilo clásico, listo, con automático, maniático, mágico, místico y exploratorio Rándame escritorio de mi laboratorio What, 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 what is the voice? GDL, vele, quiere, deme, pele, deme, deme, deme Que no tiene GDL, SKR, aquí lo tiene ¿Qué? Aquí lo tiene Que me quieren matar, dicen por ahí Say you looking for me, hush motherfucker Que me quieren tumbar, dicen por ahí Heard you wanna kill me, stop motherfucker Que me quieren parar, dicen por ahí So stop talking motherfucker Cause we bring in the heat Cause we bring in the heat Quit talking motherfucker cause we bring in the heat Flipping the beat, there's no nigga like me Que me quieres matar, te va a costar un huevo Check it out viejo, yo no juego I spit it with my two tongues, luego, luego For the streets, for the click, for my GDL voice For the ones with the stripes, that's bustin' in caps You know that a bad day, you a run, me scumbo You mention my name, watch your mouth out So stop motherfucker La loca escuela sigue retomando Que digan, que hablen Pues hasta la fecha no hay quien me vale Y todos lo saben No importa porque un punto leo Se conmino en lo que cuenten Pues hago lo que quiero Cuando quiero, como quiero con mi gente Es diferente a lo que imparten Y entre, se hagan mejor de uno es porque sienten Control el flow y como rompo el beat Así como la envidia habla de mi Cuando se escuche el clip todos van a correr Cuando se escuche el pack nadie me va a detener Cierren el hocico que voy yo Yo, quieren chingar con nosotros por favor No, 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 gustan decir algo Yo creo que no, es en promos de la escuela Dando calidad, expresando rima de poder Alcanzar y lograr el sueño en lo más alto Cuando varios pendejos juzgan el significado del rap Rap, 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 plan, plan Cuando me juzgas a mi y a mi rap también Cuando dices que tu rima destrozo a quien Dime que es Cuando te mientes No sigue siendo nada Aunque me critiques Ahora ves Se te volto al revés Rima tiro estilo con el flow también Cierras en los chicos, te los cerro men Aquí yo estoy Listo para todo esto Lo que es bueno en pro maestro Hijos de vagancias Hermanos de sustancias Así que pasa de filo Y guarda tu distancia Esta vez Es la loca escuela Con la GDL Boys Ey yo pistolero CCCCC CK Destrucciones Romanian WG Records Con el cara y barra Atas casas En la loca escuela Promo G CK ¡Gracias!